Buenas a todos y bienvenidos a la previa del Real Madrid contra Manchester City, vuelta de las semifinales de la Champions League. Recordemos en la ida Manchester City 4, Real Madrid 3, partido muy muy abierto. El Real Madrid salió vivo, salió vivo, así que vamos a repasar las alineaciones y os voy a dar mi pronóstico. Bueno, pues aquí tenemos las alineaciones de los dos equipos, yo creo que van a jugar con estos 11. Entonces vamos a repasar el Manchester City, creo que va a salir con Ederson en portería. Kyle Walker está entre algodones, pero es muy probable que lo vayan a forzar y que llegue. Es muy muy importante para el Manchester City que llegue Kyle Walker, porque si no va a tener que volver a jugar Fernandinho o cambiará Cancelo de lado. Y entonces ahí Vinicius puede hacer mucho daño. Rubén Díaz y Laporte de centrales y Joao Cancelo en lateral izquierdo. Es clave Joao Cancelo en este partido, es muy muy clave Joao Cancelo. No pudo estar en la ida, pero en la vuelta sí que lo tenemos. Un centro del campo formado por Rodri de pivote defensivo, Bernardo Silva y Kevin De Bruyne, la estrella. Y arriba con Foden, Marez y creo que va a jugar de 9 Gabriel Jesus. Y vamos ahora con la del Real Madrid. Courtois en portería, Carvajal y Mendy en laterales. Y Militao y Nacho en defensa. Alaba casi seguro que no va a llegar. Está prácticamente descartado, así que Nacho va a tener que suplir a Alaba. Es una baja importante, pero al recuperar a Casemiro creo que lo compensa. Porque como vemos, Casemiro, Modric y Kroos van a ser el centro del campo. Kroos va a ser una pieza clave. Kroos en el último partido, en el partido de ida, estuvo muy desaparecido porque jugó en su posición. Y esa no es su posición. Así que eso es algo fundamental para el Real Madrid. Y va a estar Valverde también. Un corre caminos. Ese es el que aguanta el Real Madrid en los malos momentos. Vinicius y Benzema arriba. Benzema arriba. Mi pronóstico. Es un partido muy, muy complicado. Muy difícil y como sabemos, el Real Madrid en esta Champions está yendo de épica en épica en épica. Y en algún momento puede ser que se le acabe. Pero será aquí. La verdad es que tengo mucho miedo de este partido. Tengo mucho, mucho miedo de este partido. Esta Champions parece hecha para el Real Madrid. Creo que el Bernabéu es un factor clave, es un factor diferencial y creo que va a empujar mucho. El equipo viene de ganar la Liga este fin de semana y eso lo hace todavía más temible. Tengo mucho miedo de este partido. Mucho, mucho miedo. Y le rezo a Peu Guardiola para que, por favor, pueda eliminar al Real Madrid. Pero, siendo sinceros, creo que el Real Madrid puede remontar la eliminatoria. Creo que va a ser un partido de goles, como ya fue en la ida, pero igual un 3-1 o algo así. Todo depende del City. Veremos si el City pecho fría o no pecho fría. Porque por equipo tiene mejor equipo el Manchester City que el Real Madrid. Pero, ya en la ida el Real Madrid aguantó como nadie. No lo pudieron matar, lo intentaron, pero se levantaba. La defensa del Manchester City fue muy frágil y en el Bernabéu se pueden venir abajo. Con la presión del Bernabéu, la confianza con la que va a venir el Real Madrid, se pueden venir abajo. Y es posible, es posible, una remontada del Real Madrid. Y, muy a mi pesar, yo sí creo que el Real Madrid va a remontar este partido. Yo sí creo que va a remontar este partido. La clave va a estar, como siempre, en Benzema. Benzema, esta temporada, está siendo el rey, tanto en Liga como en Champions. En todos los partidos aparece. Y si vuelve a aparecer en este, el Real Madrid creo que se va a llevar la eliminatoria. La defensa del City está siendo muy floja. Está siendo muy vulnerable. Y con un Vinicius y un Benzema que están espectaculares, puede que se lleven el partido. Por parte del Real Madrid, defensivamente hablando, creo que Casemiro va a jugar un papel clave, un papel fundamental. Tienen que intentar parar a Phil Foden por banda izquierda. Que va a intentar también meterse más hacia el medio. El duelo Phil Foden, Dani Carvajal, va a ser también el foco principal en que se tenga que centrar el Real Madrid. Además de, claro, Kevin De Bruyne. Que si le hacen especial pressing, puede ser que lo anulen. Pero claro, la pareja Kevin De Bruyne y Foden es la que puede llevar de cabeza al Real Madrid. Aún así, creo que va a ser un partidazo. Creo que va a ser un partido con goles. Ya os he dicho, un 3-1. Pero bueno, el Manchester City no es el PSG. No es un equipo que tenga miedo a estas citas. Pero el Bernabéu es mucho Bernabéu esta temporada. Así que veremos lo importante. Vamos a disfrutar de un partidazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!